Soy mujer y eso no me ha impedido el poder acreditarme como titular, conseguir sexeños, conseguir coordinar proyectos, dar mis clases y en definitiva ir progresando en mi carrera. Si bien es cierto que no deja de ser complicado el conciliar adecuadamente la dedicación que requieren todas estas actividades que se realizan desde el punto de vista universitario, que no se conscriben exclusivamente a unos horarios y ya está, sino que pueden estar relacionados con otro tipo de horarios, con la conciliación familiar. Este creo yo que es el gran problema a la hora de poder progresar, conciliar los horarios de la familia con los horarios laborales. Muchísimas gracias.